Adelante, por favor. Estamos con el Ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, para que nos cuente de qué se trata este operativo y cómo se está aplicando. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos realizando un operativo en base a los hechos de público conocimiento que han sucedido con los adolescentes de los colegios en estos últimos días. Por lo cual la Policía de Tucumán, siguiendo las instrucciones del Gobernador Osvaldo Jaldo, ha realizado, ha diagramado un operativo de seguridad en todo lo que son los colegios de la provincia de Tucumán, en los distintos colegios secundarios, buscando la seguridad, buscando la salud y la vida de todos estos chicos, de los transeúntes, de aquellas personas que van circulando, ya sea caminando, colectivos, para evitar todo este tipo de conflictos. Y estamos viendo que a la entrada del colegio estaban revisando las mochilas, había presencia policial también adentro del establecimiento. ¿De qué se trata? O sea, más allá de revisar las mochilas, ¿qué más implica este operativo preventivo? Primero, el principal implica una, digamos, vuelvo a repetirle, prevención y cuidar la salud y la vida de todas las personas, y evitar que pudieran haber algunos hechos de violencia que se han venido suscitando. Se han secuestrado en algunos lugares y en otras oportunidades armas blancas y como había amenazas de que iban a tener armas blancas, bueno, se ha pedido a los estudiantes que muestren, abran sus mochilas y se revisen o se vean qué es lo que están, si es que tenían o no tenían, por el bien de ellos y por el bien de todos los demás. También tenemos que recalcar que este es un problema de todos, este es un problema de los padres, de los educadores, de la sociedad en general y del gobierno también. Por lo cual, como gobierno, nos estamos ocupando, estamos brindando esta seguridad y tenemos que entre todo buscar una solución a este problema, ya que son nuestros adolescentes, son nuestros hijos, nuestros jóvenes, el futuro de Tucumán, que están visualizando un problema. Es decir, este problema es la comunicación o tenemos que averiguar qué es lo que está pasando, qué se están comunicando o qué nos están queriendo decir como sociedad estos jóvenes que se están expresando a través de la violencia. Lo cual tenemos, como los adultos y los responsables, tenemos que buscar esa solución para brindarles canales de comunicación adecuados, es decir, enseñarles que es el diálogo lo fundamental y no la violencia y ver qué está pasando para cambiar esta violencia y que ellos se puedan expresar, puedan decirnos lo que quieren decir o lo que quieren expresar a la sociedad o qué están reflejando ellos en nuestra sociedad con esta violencia. Por eso es que digo que es un problema que tenemos que ocuparnos los padres, tenemos que ocuparnos los educadores, donde los chicos, donde se desenvuelven todas sus actividades, ya sea tanto de la escuela como las actividades extracurriculares y como el gobierno. Y como gobierno de la provincia estamos trabajando en la seguridad, en brindar la seguridad, en mantener, digamos, la paz y la tranquilidad. Y también no debemos olvidarnos que poner límites son actos de amor. Es un acto de amor poner límites. Los que somos padres sabemos que ponemos límites y es un acto de amor porque estamos queriendo formar a nuestros hijos. Y también sabemos que los menores, nuestros hijos, nuestros adolescentes, también necesitan límites. Que se les pongan límites para que tengan un crecimiento, un buen crecimiento. Ellos tienen que ser mejores que nosotros. Por lo cual, esa es la preocupación y ese es el trabajo que tenemos que tener, creo yo, que tenemos que tomar todos como sociedad. En el decreto firmado ayer por el gobernador Osvaldo Jaldo y por usted y por la ministra Montaldo, dice que la policía va a tener facultades para poder prevenir estos conflictos. ¿Son facultades que antes no existían y ahora van a existir? ¿O a qué se refieren? No, es un insta, digamos, son facultades que existían y que insta este decreto a trabajar fuertemente la policía de Tucumán con respecto a los menores. Es decir, si se comete cuando antes, supongamos una semana atrás, había delitos que cometían los menores, son aprendidos por la policía de Tucumán y son llevados a lo que es el centro de... al CADE, que es el centro de admisión, el centro de admisión de menores, donde ahí la justicia dispone si son entregados a los padres o permanecen privados de su libertad. Y bueno, estos hechos de violencia que hemos estado viendo, altera el orden público, altera el orden público, pone en riesgo la vida, no tan solo de aquellos que están interviniendo, sino de aquellos que están circulando, por lo cual eso es lo que el gobernador está buscando, que tengamos que cuidemos la paz social, seamos firmes, fuertes y tajantes en cuidar la paz social, en cuidar la salud y la vida de todos estos chicos, de la salud y la vida de todos los tucumanos que estén circulando en este momento o que estén pasando. Y que seamos también tajantes y firmes en cuanto a que vamos a perseguir a todos aquellos mayores de edad que estén incitando, provocando o manejando a través de las redes sociales o de cualquier medio a los menores para que realicen este tipo de actividades o se comuniquen de esta forma. Usted habla de mayores de edad, pero también están incluidos los menores de edad y de acuerdo al decreto la policía está habilitada a prender a estos menores. Algunos especialistas penalistas indican que esto sería proceder de una manera ilegal porque iría en contra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué tiene para decir al respecto? Primero que respeto la opinión de ellos, respeto la opinión, estamos en un estado de derechos donde respetamos la opinión de todas las personas, donde el gobernador es el primero que respeta la opinión de todos aquellos, por más que la compartamos o no la compartamos. Y luego, lo que estamos, vuelvo a repetirle, previniendo, buscando la salud y la vida, previniendo que sucedan hechos peores o hechos graves. De acuerdo al accionar que tenga el personal policial, que tengamos como en el acto de prevención, veremos si es que se ha violado o no se ha violado algún derecho, pero somos muy respetuosos desde el gobernador hasta el último efectivo policial y desde dentro del Ministerio de Seguridad también hasta la última persona que trabaja en el Ministerio de Seguridad, somos respetuosos de los derechos de la Constitución, de las normas, de los derechos. Es más, somos los encargados de hacer cumplir estas normas, por lo cual no es la intención violar ningún tipo de normas ni de confrontarlos. Simplemente estamos trabajando en base a evitar mayores, perdón, no mayores, sino que tener hechos de mayor magnitud, hechos dramáticos o hechos que nos cuesten, realmente puede ser como una vida que hace tiempo ya pasó acá y en el microcentro también nos contó una vida, por lo cual estamos actuando para prevenir estas situaciones. Gracias, Ministro. Nos encontramos también con...